Oshiana presenta, el audiolibro, platicando con Elohim II, con la escritora Luz Acevedo. Capítulo 2, Tema 5 Es mi enemigo, odia mi obra. ¿Quién es mi enemigo? El que no es conmigo, contra mí es. Lucas 11, 23 Satán es mi principal enemigo, junto con todos aquellos que siendo infieles y malagradecidos conmigo, le entregan su fidelidad al pecado, a la maldad. Satán, como sabes, tiene como una de sus principales características ser el engañador, y él es quien dirige el principado de engaño, el cual enseguece al mundo. El mundo engañado va engañando, de generación en generación, de pecado en pecado, y va de mal en peor, considerando que lo que hacen es lo más conveniente para su vida, a pesar de que la experiencia y su conciencia les dice lo contrario. Si el hombre, quien se ha convertido en mi enemigo, consciente o inconscientemente, se diera cuenta de lo absurdo del pecado, se avergonzaría de haber sido esclavo de él. Mira ahora, ¿cómo es que los esclavos del diablo son avergonzados en medio del mundo, entre otros pecados? Por causa del alcoholismo y o la drogadicción, de los cuales sin mí, difícilmente se liberan, por haber entregado su autoridad, su dominio propio, su voluntad, a la potestad de muerte y destrucción. Cuando llegan a mí, a través del conocimiento de mi palabra, y son libres de estos demonios, se conforman y no buscan más. La misma potestad de muerte y destrucción, sigue actuando en sus vidas en áreas menos evidentes, delante de los hombres, pero terriblemente destructivas, dentro de la familia nuclear. Como son el odio, el resentimiento, la ira, el enojo, la maledicencia, la violencia, la gritería, entre otros pecados. Manifiestan de esta manera, el desamor, el cual, de una manera constante y persistente, los gobierna y los lleva a volverse religiosos y apartarse de ser hacedores de mi palabra. Él fue arrojado, desechado. Satán conoce mi palabra, y yo he dejado claramente establecido quiénes serán los que no me verán, quienes no heredarán mi reino. Los demonios, conocidos con el nombre de cada pecado, regularmente se encubren, no son tan evidentes. Siempre están siendo encubiertos por el engañador, el mentiroso, el falso. El terreno fértil es la carne, la cual, en lugar de que el hombre la sujeta a mi voluntad, le da libertad para ser usada por el pecado y la maldad. En el libro de Gálatas, capítulo 5, 16 al 21, te doy una lista breve de aquellos que no me verán. Analicemos cómo subsisten algunos pecados. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia y la depravación, se gestan y dan a luz de la mano del engaño, de la infidelidad y el desamor. En contraste, tú sabes que yo soy la verdad y amo la verdad. Soy fiel y busco hombres fieles. ¿De qué sirve una persona infiel? Yo soy amor. Satán es desamor. Las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, se gestan en el espíritu de destrucción, de la mano, de la potestad de muerte. El odio, el rencor, el desamor, la violencia y la mentira son sus aliados. Pregúntate siempre, ¿quién opera en mí? ¿Quién gobierna? ¿De quién soy hijo? Recuerda que yo no puedo dar por inocente al culpable y que en mi palabra encuentras la verdad. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra necio puede significar tonto, ignorante, quisquilloso, bobo, simple, majadero, inculto, burro, borrico. La palabra fatuo significa básicamente lo mismo. Además de vano, jactancioso, presuntuoso, soberbio, hinchado, engreído, petulante. Sabes bien que el infierno es el lugar de castigo por la rebelión en contra de mis mandamientos y la maldad en todas sus manifestaciones. Cuando tú decides agradar a Satán y hacer su voluntad. Cuando tú permites que el diablo quien odia mi obra, a ti en primer lugar, hable por tu boca y lastime o ofenda a tu prójimo o a ti mismo. Te haces uno con él y con él será tu fin. Recuerda que los ángeles que se rebelaron contra mí, siguiendo a Satán, no fueron perdonados, sino que los arrojé al infierno en prisiones de oscuridad para el juicio. No perdoné al mundo antiguo y cayó sobre ellos el diluvio. De Sodoma y Gomorra, poniéndolos como ejemplo a los que habían de vivir impiamente, debes entender que sabe Adonai librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el yom del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Segunda de Pedro 2, 9-10 El lago de fuego es para Satán y sus siervos. ¿Quién sino tú puede saber y comprender la revelación de mi palabra? Porque hay un pueblo que me pertenece y un pueblo que le he entregado al enemigo. ¿Cómo podría yo forzar la entrada a mi reino a los que aman la iniquidad? Antes bien, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Matilla 18, 8 Mis hijos amados no tienen temor del fuego eterno, pero todos aquellos que han decidido por el maligno en medio del engaño, aquellos que pudiendo hacer lo bueno han hecho lo malo, a estos les diré en el momento del juicio, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me acogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron, e irán estos al castigo eterno. Matilla 25, 41, 43, 46 ¿Cuánto te odia? Tu enemigo tiene un rechazo absoluto a todo lo que se llame hombre, varón y varona, porque tú viniste a ocupar el lugar preferencial que alguna vez el tuvo a mi lado. Qué hermoso es escuchar la adoración de aquel del cual tú te agradas. Cuando yo escuchaba a Lucero, yo me deleitaba con él, de la misma manera como hoy lo hago contigo. Cuánto me gozo cuando tú me adoras con todo tu corazón. Cuánto odias a tan que tú lo hagas. Es por eso que una adoración genuina y verdadera hacia mí siempre lo moverá celos, impulsándolo a usar todas sus estrategias para impedírtelo. Donde no hay guerra, no hay objeto que perseguir, no hay terreno que ganar. ¿Qué implica? Que o no es interesante como para pelear, o que ya está ganado el terreno. Por lo tanto, no te preocupes cuando te haga la guerra. ¡Alégrate! Porque lo que tú haces y eres, mueve todo su ejército. ¿Sabes, Satán, que delante de verdaderos adoradores que conoce quién soy y quiénes son en mí, todo lo tiene perdido, más tarde o más temprano? Por lo tanto, sigue mi consejo. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, al cual resistan firmes en emuná convicción, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro, 5, 8, 9. Humíllate bajo mi mano poderosa y echa toda tu ansiedad sobre mí, tu Elohim, porque yo tengo cuidado de ti. No se trata de un juego. Ya que Satán no pudo sentarse en mi trono, él anhela sentarse en el trono de tu corazón. Para lograrlo, ha usado todas las estrategias que le pueden dar ese lugar. El mundo y las cosas que están en el mundo. La concupiscencia del hombre, esos deseos desenfrenados del hombre carnal que le dan lugar al maligno. Toda práctica del pecado, el cual destruye al hombre. Por lo tanto, no menosprecie en mi palabra. Claramente les he hablado. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como yo soy justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Primera de Hohanan 3, 7-8 ¿Por qué al hombre le desagrada tanto escuchar la palabra pecado? ¿Por qué menospreciando mi palabra se mofa declarando para él todo es pecado? No yerres. Sé sabio y no te dejes engañar por el enemigo. El justo no tiene necesidad de pecar. Antes bien, se deleita viviendo justamente. ¿Sabías que el vivir haciéndome voluntad, puesto que esto es justo, es el máximo placer que el hombre puede tener sobre la tierra? El que practica el pecado muere cada momento en él y siempre sufre pérdida. ¿Hasta cuándo entenderás que tu alma es lo más valioso que existe? Yo pagué por ella un precio tan alto que para el hombre y para Satán era inimaginable y aún sigue siendo inconcebible para ambos. solo comprende que eres exageradamente valioso y que por ti, por causa de tu ser integral, hay una tremenda guerra espiritual. Pero quien tiene la decisión de darle el triunfo al bien o al mal, eres tú. Por lo tanto, deja de culpar a otros. es tu práctica, tu hacer cotidiano lo que hace la diferencia. Cuando tú decides dejar el pecado, no se trata de cumplir una norma, de ser legalista o religioso. Bien sabes que el pecado en sí es la maldad que sale de tu corazón y te daña a ti mismo y a los demás. de la abundancia del corazón habla la boca. Matilla 1234 Lo que externas en una forma constante es lo que verdaderamente hay en tu corazón. Por eso te he dicho que no fluctúes entre dos pensamientos porque ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago 312 decide que tu sí sea sí y que tu no sea no. Ama tu alma y defiéndete con el conocimiento pleno de tu valor sabiendo que mi anhelo es que tu alma sea salva, sana y libre y que el deseo de Satán es que vayas a la muerte segunda donde es el lloro y crujir de dientes. Tú debes no sólo decidir con sabiduría sino mantenerte velando y orando lo cual implica una plena comunión conmigo aún en el tiempo en que todos duermen. porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Lucas 9 24 25 ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Matilla 16 26 Defiéndete del engaño Cada mañana después de adorarme toma la espada de mi rúa que es mi palabra y desátate del engaño y átate a la verdad de más en más Lee mi palabra regularmente porque bien sabes que en ella hay vida y vida eterna y en ella está la verdad defiéndete de la rebeldía la desobediencia es un arma mortal para tu alma tu máxima bendición emana de la obediencia la rebelión te lleva a la destrucción ¿qué piensas tú? ¿se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Adonai? ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación en la rebelión como ídolos e idolatría la obstinación 1 Samuel 15 22 23 nunca olvides que la especialidad de Satán es la mentira siempre y de una manera muy sutil va deformando la rectitud de mi Torah enseñanza aumentándole costumbres gustos e interpretaciones personales a través de aquellos que se apartan de mi temor escudriña siempre mi palabra y vívela sin dudar que tu lema sea entro a tu presencia te escucho e inmediatamente te obedezco te escucho y Gracias por ver el video